Música 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 Vamos perro viejo ¡Arriba Valle viejo! ¡Vamos mi gaso viejo nomás! ¡Vamos mi gaso viejo nomás! ¡Vamos mi gaso viejo nomás! ¡Vamos mi viejo! ¡Vamos de iros para arriba! ¡Vamos! ¡Y así! Te he soñado, ves tú de mi cama Diciendo que me amas, que soy todo para ti He pensado dormir para siempre Desde tu partida para ser feliz He sufrido bastante cuando te alejaste en la nada Tiraste el amor así Hoy prefiero callarme por siempre Y así tenerte en mis sueños Besarte tu cuerpo Acurrucarte entre mis brazos Escucharte decirte quiero Tenerte en mis sueños Besarte tu cuerpo Acurrucarte entre mis brazos Escucharte decirte quiero Cumbia 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 Chipotera amor Ha pasado ya tiempo y no logro olvidarte El recuerdo en mi mente sigue aquí Tan difícil borrar lo que siento Y mis sentimientos imploran por ti He sufrido bastante cuando te alejaste en la nada Tiraste el amor así Hoy prefiero callarme por siempre Y así tenerte en mis sueños Besarte tu cuerpo Acurrucarte entre mis brazos Escuchar Y así tenerte en mis brazos 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 Y así tenerte en mis brazos